Los bomberos de esta ciudad auxiliaron al conductor de un vehículo Chevrolet Meriba que se incendió sobre el boulevard Díaz Ordaz, muy cercano a las oficinas de la Secretaría de la Frontera Sur. El chofer del vehículo con placas de circulación DPS-32-74 del estado de Chiapas activó un extintor para intentar sofocar el incendio del motor, pero no logró enfriar el motor de la unidad. Los tragaumos procedieron a abrir el cofre, enfriaron el motor y los cables que se habían quemado. De igual forma, se procedió a cortar la corriente eléctrica y se entregó el vehículo a su propietario.